Esta se llama Silver Lights, lo que serían ahora luces plateadas. Dos, tres... Se te da mal esperar, le echas la culpa al metro. Cuando los lunes circula lento y no sabes disimular. Te oí por ahí diciendo que te marchabas en enero. Ya da igual, porque aún sigues aquí, pero dolió que fueras a irte así. No te niego que a veces seas poco normal, pero elegimos vivir lo que nos queda hasta el final. Y aquel incendio que fue en el río Duratón se escapó de todo tu control. Matías Prats nos llamó Pirómanos. Es nuestra cima en la vida televisiva. No quiero acabar así. No quiero tener que huir. No quiero acabar así. No quiero acabar así. No quiero acabar así. No cambias de actitud Aunque se casen todos estos Seguirás siendo soltero Porque no te aguantas ni tú Aunque se vayan todas Sabes que aquí estaré Y yo Para ver remakes De pelis de acción Y encontrar los fallos de guión Cuando se ha cambiado de ropa El viejo de Estalón Es vuestra cima En la vida televisiva No quiero acabar así No quiero tener que oír No quiero acabar así Ay, no No quiero acabar así